Hacer un diagnóstico serológico en distemper no es tan recomendable si estoy buscando el diagnóstico, pero si es muy recomendable si estoy buscando contactos, es decir, el paciente hace más de 15, 20 días tuvo un contacto con otro paciente que fue diagnosticado con distemper, en ese momento la ideal es una prueba serológica, pero si yo quiero saber si mi paciente tiene o no tiene el virus de distemper en este momento, la mejor prueba es una prueba molecular.